Bombas y motores Altamira para el bombeo de agua presenta Cultivo de plantas aromáticas y medicinales ¿Qué tal amigo productor? Hablemos de agro con Agroenergie Las plantas aromáticas y medicinales Son un grupo extenso de plantas utilizadas por sus beneficios medicinales, saborizantes o aromatizantes En el que destacan especies como la albahaca, anís, árnica, cilantro, comino, eneldo, epazote, flor de azar, geranio, cordolobo, hierbabuena, jamaica, laurel, lavanda, manzanilla, bejorana, menta, orégano, perejil, pericón, romero, ruda, salvia, tarragón o estragón, tomillo, valeriana, vetiver, zacate limón, entre otras Este grupo de plantas tienen como característica común un elevado contenido de sustancias o principios activos, con propiedades químicas, bioquímicas u organolépticas muy específicas, que permiten su uso con finalidades terapéuticas, aromáticas, gastronómicas, entre otras Los principios activos que contienen este grupo de plantas son sintetizados por las plantas como metabolitos secundarios AgroEnergy, energía solar al servicio de la agricultura